El drama de Óscar Iván Rodríguez comenzó el pasado 2 de marzo cuando se dirigía hacia su trabajo y fue embestido por un vehículo particular sobre la avenida Caracas en inmediaciones de la estación de Transmilenio Socorro. Yo voy por mi carril derecho y a como unos 25 o 30 kilómetros por hora cuando de repente veo que un vehículo de color gris, carro particular, me choca. Tal y como se aprecia en las imágenes, al parecer el vehículo realizó un giro prohibido. Segundos después, la víctima sale expulsado por el aire y cae en el pavimento quedando inconsciente durante dos minutos. Algunos vecinos lo auxiliaron, minutos más tarde es atendido por una ambulancia. Se me salió la clavícula, el hombro, tengo bastantes hematomas en mi cuerpo, las piernas, las rodillas, tengo unas costillas sumidas. Que nos va a poner una demanda porque mi esposo fue el que se pasó el semáforo en rojo y que tenemos que responderle por los daños del carro. Lo insólito del caso es que según la misma víctima, al parecer, el vehículo que lo arrolló estaría involucrado en varios accidentes de tránsito. Este señor con este carro tiene nueve siniestros, con el de mi esposo serían diez y me parece que es un peligro para la sociedad porque así como fue el accidente de mi esposo, puede pasar otro. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la licencia de conducción que tiene el presunto responsable de dicho accidente no es apta para el manejo de vehículos particulares. Yo pido que las autoridades pues detengan a este tipo porque me puso una demanda, dijo que yo me había pasado el semáforo en rojo. La moto de la víctima se encuentra en los patios de la fiscalía y pide que se tomen cartas en el asunto frente a este conductor, quien además sería un docente de una entidad pública. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.